Oigan, el día de hoy Tengo mofiada, lo siento Vine por mi chiquita hermosa Porque he decidido hacer el 24 horas Siendo mamás Porque creo que Ya es hora de traerles algo nuevo Buenos días ¿Qué? Buenos días Hola, buenos días ¿Quieres vivir o en verdad? Pero si ya está fuchi Ok, son las 7.22 Y 6 de la mañana Hay un poquito de solecito ahí afuera Y está reina que se acaba de levantar ¿Qué vamos a hacer, mi mamá? Sí, vamos a ir a la escuela Vamos a bañarnos Cambiarnos A ver ¿Está caliente? Hola ¿Quieres más? Ella está masticando un pedazo de Winnie Acábatelo para que te pueda dar más Sí, 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 sí Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, qué chulo, niño Dame tu cosita Dame tu cosita Y esas manitas Y esas manitas ahí, qué Chulo, chulo Qué fecho, qué fecho A ver, toma Huevita Oigan, venimos súper tardísimo Ya la última colita se la hice al ahí se va Pero, ¿no te gustó? Vamos bien tarde, se los juro Si quieren, ahorita les platico bien todo lo que nos pasó en la mañana Y porque venimos súper tarde Que les bye Oigan, acabamos de salir de la escuela Y la verdad se hace un calorón Ella viene rojísima Así que cuando llegue a mi casa Les voy a contar más o menos todo lo que hicimos en la mañana Para que no se pierdan de nada En verdad, esto ha estado criminalmente pesado Bueno, les voy a contar súper rápido mi experiencia No, mira, aquí andamos Aquí anda esta niña Lo que pasó fue que ella se levantó como a las seis y media de la mañana Cosa que yo como estudiante me levantó hasta las ocho, ocho y media cuando entró a las diez Hoy entrábamos a las diez Y digo entrábamos porque me acompañó Hagan de cuenta que se levanta como a las seis y media Pero no hizo ruido ni nada de eso O sea, ella estaba calladita mirando el techo Y yo la miraba como de reojo Me hice la dormida como hasta las siete y veinte por ahí Y a las siete y veinte resulta que le da hambre Entonces bajo, le doy su biberón Y se lo termina Pero se seguía tocando como que la pancita Como que ella seguía teniendo hambre Entonces dije, pues lo voy a hacer Un huevito con Winnie Y aquí está, vean No se puede ser mamá de youtuber Ok Vamos a contar la historia Entonces le hago un huevito con Winnie Se lo desayuna Y pues hace el baño, ¿no? Primero la limpio Luego la baño La cambio La peino Y se me queda dormida Y dije, de aquí soy, ¿no? Me arreglo rápido Fum, fum, fum Lo que encuentro Me disque peino Me disque maquillo también Lo bueno es que me maquillo muy naturalita Porque si no ahí sí hubiera estado bien difícil Entonces Dije, no manches Vi la hora y se me hizo tardísimo Entonces Empiezo a subir todo al carro Cargo a la niña Y cuando la cargo la despierto Entonces todo el camino iba como que modo Modo seria, ¿no? Cuando un bebé se levanta Y ya, pues voy en el caminito Entonces me encuentro con que El lugar en el que Qué pacha Eso es ser mamá 24 horas Bueno Entonces ya voy camino a la escuela Y veo que está cerrada La calle en la que yo subo Me toca tráfico De por si lleva tarde Y cuando llego a la escuela Nos bajamos Y la bebé con paso de hormiga Pues llegué tarde a la escuela Pero la bebé se portó muy bien Como siempre La verdad es No cabe duda Que es una niña muy buena Aquí está Vean Es que le encantan los pajaritos Que mi papá tiene aquí afuera Entonces pues anda así Yo pienso que lo que vamos a hacer Es como que tiene sueñito Entonces La voy a dormir La cambié Le cambié el outfit Porque aquí mi casa es fría Y afuera está haciado calor Entonces dije Pues para que esté fresquecita Y Y ya yo creo que vamos a ir A la alberquita ¿Verdad? ¿Te gusta ir a la alberca? Así que sigan viendo A ella le encanta Estar tomando esos ¿Verdad? ¿Verdad que te gustan mucho? Aplácele Aplácele bien No hombre Ella es fascinada con estos Son sus favoritos En la escuela también Ya se había tomado uno Ay que rico Sí No Sí 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 Aquí Bueno Ahora sí llegamos Con Eddy Obviamente Eddy No me vaya a durar A cuidarla Yo la voy a cuidar Sola Obviamente aquí traigo Mi bolsa Traigo su pañalera Y no sé Lo primero que ella hace Cuando llega a casa de Eddy Dile Hola Oigan Ya son las La 1.31 Aproximadamente Llevamos 18 horas juntas Vamos a la alberca Hola Ay hermosa Mira Un besito ¿No? No Nada Tu apoya Ven Un besito No vienes más, vamos a la alberca Vente Diles bye, bye Bye Diles bye Bueno, ahorita nos vamos a dirigir a la alberca ¿Verdad? Estás bien emocionada, ¿verdad mamá? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Bravo! ¿Verdad? ¿Y jacuzzi? ¡Verdad! ¡Bravo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Estás haciendo YouTube? ¡Ey! ¡Verdad! ¡No! 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 ¿Estás mojada? Ya sé ¡Bájate! 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 ¡Vámonos porque está el agua fría! Vamos a ver si encontramos un lugar calentito para meterla porque creímos que iba a estar calentito pero lamentablemente no lo está ¿Verdad Kendra? ¡Bájate! Al fin hemos encontrado un lugar donde el agua está... ¡Bájate! 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 ¡Qué divertida andas! ¡Piecitos! 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 ¡Era! ¡Mete un pie! ¡Ya mete un pie! ¡Ya es ganancia! ¡Mira! ¿El otro? ¿El otro? ¿Sabes qué? Ha de sentir que se va a caer o algo así la mierda ¿Verdad? ¡Mira así! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Mira otro! ¡Mira un piecito! ¡Mira! ¡Mira un piecito ahí! Así ¿Cómo pegamos el pie? ¡Así! ¡A ver, bajando un poco de vidrio! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo, Mosa! ¡Aviéntate! ¡Argh! ¡No quiero ir saltando! ¡Ave! A ver, ve. ¿Quieres que me meta ahí? O sea, ¿me puedo meter en estos chocs? Y... ¿Hasta a mí, Grace? Bueno, les platico un poquito. Se la curé ahí en un chico. Bueno, como la buena mamá se estaba y se me olvidó traerme a mí mi ropa para meterme con ella. ¿Te caes? Para meterme con ella, entonces le tuve que decir a él que sí se podía meter. Bueno, y aquí el punto es darle un ratito a divertirse a la alberca. Tú. Ahorita le vamos a ir a dar de comer para que se duerme un ratito porque la verdad sí se levantó muy temprano y he andado aquí para allá todo el día. Y las veces que me ha venido, la he despertado. Tengo un ratito. ¡Vamos a éxito! ¡Tengo un ratito! ¡No! Caballo de comida y he... ¡Vamos! Uy, un ratito! ¡Vamos! Ahora sí decidí cambiarla mejor Porque la otra vez que se estaba un poquito más frío Este está más cute, ¿verdad? ¿Cómo está su peinado que lo hizo su tía? Es fría, tiene sueño Ya ahorita vamos a hablar de comer para que se duerma un ratito Porque ya no tardamos en entregarla Los pesitos tienen frío ¿Te voy a decir un buen momento? ¿Alguien? 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 ¿Tienes que comer? ¿Bien? 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 ¿Alguien? ¿ší? ¿Tú dije yo? No, 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 no Tienes que comer primero ¿Qué tiene acné El avión, el avión de llegar Ya dale. Johan. Mándale un besito. Kai. Kiefer. El sonido que se escucha atrás es mi papa dando los nombres para nuestro futuro hijo. Ya se los tengo que no me salio ahorita. Tienes chueño, ¿verdad que tienes chueño? ¿Vas a entrar a dormir? Una más, una más, una más, una más. ¿Ya no? No. ¿Ya no quieres? Ok. Metió la mano al caldo. Órale, caldazo. Ok. Creo que esta niña es lo que tiene sueño, no hambre, así que... Vamos a la mini. ¿Quieres? Son las... 3.43. Me quedan como muy poquitas horas, ¿verdad? Como unas tres horitas me quedan. Vamos a intentar dormir esta reina. Porque no ha dormido casi nada, entonces... Vamos a ver si lo logramos, ¿no? Oigan, si me han visto despeinada en todo el video es porque no lo noté. Yo creo que ahora entiendo un poco las mamás que... Pues obviamente que ya se ponen como segundo término y en primero están los bebés. No me había dado cuenta que no había desayunado, no había comido. Bueno, sigo sin comer. Ahorita no voy a esperar a que se duerma ella para poder comer. Sí, o sea, todo el tiempo se te va rápido. Entonces te enfocas tanto en cuidarla a ella que te descuidas un poco. Y en parte se entiende a todas esas mamás que trabajan, estudian y aún así tienen que cuidar a la bendición. Lo bueno es que ella es muy buena niña. He estado cansado porque en sí... O sea, yo fui a la escuela y lo andamos de aquí para allá. De hecho, si lo van a ver, pues son diferentes locaciones. Ahora sí me dio tiempo de comer un poco. Como les estaba comentando, ni siquiera me acordé que no había desayunado. De que estaba tan al pendiente de estarla cuidando. Y me imagino que así pasa con muchas mamás. Que cuando los bebés se duermen aprovechan para hacer todo. Bañarse, limpiar, arreglarse, comer. Ahorita son las 4 de la tarde, exactamente. En 3 horas se acaba el 24 horas. Y la verdad es que sí ha estado un poco pesado. Oigan, dice que ya aproveché para peinarme un poco, según yo. Y son las 4.44. Este pequeño angelito sigue dormido. No se ha movido de como la dije. No se ha movido. No se. No se ha movido. Entonces... No, no. No se ha movido de como la dije. No estoy bien cansada. Desde las 3.53 A ver, 3.53 Le mandé un video a su mamá De que la niña estaba dormida Son las 5 y media Y la niña ni sus luces Vamos a jugar con ella Buenas tardes, vean a la señorita 5.54 Ay Dios Hola Ay, no es que se tiene Vamos a quitarte esto Tienes sed A ver, aquí tengo tu juguito Fíjate ¿Qué tienes? Estás durando ¿Tenía calor la princesa? Tienes hambre, ¿verdad? Te levantaste con hambre Ay, mi amor ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Besito Ay, qué bonito mesito Ey, ¿tendrá? Vamos a ver las caricaturas Porque anda modo Bruñona Es que es provisional Ahorita ¿Puedo echar un vistazo? Sí, no pues No No Sí, es que es el Y si tienes el ¿Cómo se llama? Huele el pie Huele el pie Fuchi 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 El no se llama Max Él no se llama Max Él no se llama Max No, se llama Versace Correle Correle, correle No, no es Max Max es el perro de mi mamá Y ella lo confunde con Como mi mamá también tiene un perro Güerito Y el otro negrito Ella cree que el güerito es Max Y que esta es la otra La otra perrita Entonces al güerito Siempre le dice Max Max Ve No, no es Max Te van a dejar mi amor Bye 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 Estoy sonriendo La verdad es que me encantó Hacer como este reto Porque si es un reto Demasiado grande Una responsabilidad Muy pesada Y A ver, vete para allá Correle Correle, correle Y ¿Qué reflexión puedo dejar de esto? La reflexión que dejo principalmente Es Que en mi opinión Tengo 21 años Y considero que no estoy lista Para ser mamá Igual forma Hay muchas personas Que quieren ser mamás jóvenes Y qué bonito La verdad Que puedan con todo La verdad Yo me vi como en conflicto Cuando a veces Hay muchas cosas Que claramente no grabé Cuando estaba sola Porque no podía estar haciendo todo No podía estar grabando Y cuidando a la niña Porque no me puedo descuidar de ella Y mucho menos Si estoy en la calle O en el carro Valoro mucho Los que son papás tan jóvenes Es impresionante O sea Puede que sea muy calmadita Pero realmente Es demasiado cansado Porque Ya literal Son 24 7 Para siempre Y veanme O sea Jamán me van a ver En estas fachas El día de hoy Puedo decir que Estoy completamente Cansada Voy a dejarla a su casita De hecho Para que vean Son las Son las 7 7 Más o menos Pasé ayer Por ella Como a las 6 de la tarde 7 Más o menos Pero igual dije Ah pues voy a poner Voy a poner como un límite A las 7 Y la verdad es que sí Espero que les haya gustado Mucho este video Y de haber sido así Me encantaría Que le dieran like Y si son nuevos Por aquí Saben que son Completamente Bienvenidos Si por error O casualidad ¿Me vas a dejar grabar? Si por error O casualidad Tú estás aquí La verdad Te invitamos Ella Y yo A que te suscribas Y actives la campanita Notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Y espero que les haya gustado Mucho La verdad es que Estuvo divertido Estuvo diferente Es algo que yo ya quería hacer Desde hace tiempo Y por X o Y No me animaba O no podía Espero que les haya gustado Mucho Nos vemos Para la próxima semana Les mando un mil de besos ¡Suscríbete al canal!